hola gracias por acompañarme en este nuevo vídeo el día de hoy traigo la decoración de otoño muchísimas gracias a ti que le diste clic a este vídeo yo te invito que si tú eres nuevo o nueva por aquí te suscribas me regales un like y me dejes tu comentario que es muy importante para mí y me dará mucho gusto leer tus sugerencias y bueno ahora sí comenzamos con mi decoración de sala para este otoño voy a empezar quitando este cuadro lo voy a cambiar por el que tenía anteriormente que creo que va perfecto para esta decoración de otoño y pues yo sé que son poquitas cosas chicas las que yo tengo no es mucho es la primera vez de hecho que yo decoro mi casa pues de acuerdo a la temporada es la primera vez que haré esta decoración de otoño en mi vida y en el canal ahora sí ya tengo el cuadro ya lo cambié mi sala está limpia y está lista para que empiece a decorarla vamos a ver cómo queda esto espero que resulte bien y pues estoy muy contenta de agregar ese toque de color otoñal en mi casa este recibidor así se queda no voy a agregarle mucho así que mi decoración atemporal se queda ahí este otro rinconcito también se queda tal cual está no le voy a agregar más nada por el momento tengo planeado ir a hacer algunas compras y encuentro algo que me convenza ya se los estaré mostrando en otro vídeo para empezar con esta decoración voy a agregar esta calabacita en blanco y negro es un muñequito con cabeza de calabaza y lo voy a agregar aquí en la televisión porque creo que combina perfecto con el color de la tele y el colorcito que lleva el mueble disculpen los ruidos de fondo que puedan oír es que me puse editar el vídeo y a todo mundo se le antojó hacer un ruidajo hasta las palomas andaban peleándose ahí en el patio continuando voy a poner este letrero aquí a un lado que también es un tono blanco esta guirnalda con lucecitas también la voy a poner en el área de la televisión no tengo más hojitas otoñales que agregarle pero creo que se verá muy bonita y enciende trabaja y ahí justo a un ladito voy a poner un arbolito que ya lo vieron antes en mi decoración allá en la recámara pero lo voy a traer aquí a la sala y lo voy a poner aquí por un lado siento que se va a ver muy bonito y va a rellenar ese espacio que es donde antes tenía mi bicicleta de spinning aquí te comparto cómo queda esta área y cómo se ve cuando enciendo las velas para mi recibidor que es muy pequeño como te dije al inicio se van a quedar las decoraciones que ya tenía sólo voy a agregar este florero que también ya lo han visto antes estaba en mi recámara pero creo que se ve mucho más bonito aquí en mi sala le da un toque muy bonito este cuadro es muy especial para mí porque lo hizo una tía mía y lo voy a estar colgando ahí arriba del florero y eso sería todo lo que agregó a mi recibidor amé este cuadro a mi tía le estuvo quedando casi igual a la imagen que yo le mandé me encanta lo siguiente para decorar es mi puerta de entrada voy a colgar ahí en ese perchero que es de temo pues un cuadrito con letras que ya lo han visto también antes y si mal no recuerdo lo compré en gualdos ya hace mucho tiempo para terminar con la decoración de la puerta voy a colgar esta corona con calabacitas y colores muy bonitos de acuerdo a la temporada ya casi para terminar con esta decoración voy a estar vistiendo mi sala con colores muy alegres pero voy a estar utilizando estos cojines que yo ya tenía los voy a seguir usando porque pues se necesitan aquí en la sala y también porque los colores van muy bien pero si estuve comprando dos cojines en este tono estos son de coppel y estaban en especial me animé a comprarlos porque yo tengo uno en color blanco que es el único que no se ha aplastado como esos que tengo ahí entonces por eso me animé a comprarlos y aparte porque estaban en menos de 200 pesos cada uno y para el suelo Sofá largo, este que parece camita Lo único que voy a hacer Es agregarle Esta cobijita Muy bonita, livianita y súper calientita También de la tienda Coppel Ay no, no es cierto Esta no es de Coppel, esta la compré En la Walmart Y es lo único que voy a agregar En este sillón Para mi mesa de centro Voy a estar agregando Esta charolita Que si mal no recuerdo En el sobre ruedas o tianguis Me costó como 5 o 10 pesos Algo así, no me acuerdo Pero por ahí está un video donde les doy el precio exacto Voy a agregar también Esta calabaza que está preciosa Tiene un colorcito Muy parecido al de la charola Y también Voy a agregar un poquito de color Con estas calabazas Que estas si son de tela Será todo el adorno Que va a estar en la mesa de centro Pero Para cuidar un poquito más La superficie de la mesa Voy a agregar Estas dos calabacitas Que voy a estar Utilizando como portavasos Muchas gracias Por llegar hasta el final Yo te dejo El resultado De esta decoración De otoño 20-24 De mi sala Nos vemos En un próximo video Bye Bye Chau Chau